Y como bien lo decía Marians en la presentación, ya arrancamos con todo en el programa de la liga de hoy y para la primera conversación, para la primera entrevista, tratando de hablar del tema del momento que tiene que ver con las acciones de odio, con los crímenes, con el intento de magnicidio y con todo el avance del pensamiento, pero sobre todo las acciones de los grupos defensores del Capital Concentrado, del Estatucuo, es que teníamos un interés especial en hablar con nuestro invitado él ha sido vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y es dirigente político del ámbito de Soberanes y una voz que nos resulta muy interesante también por su vínculo con la carrera de comunicación y con la cuestión de la comunicación. Gabriel Mariotto, muy buenos días Olivier Ursen es mi nombre, Marians Fonson está junto a mí, aquí es el Aligar Mi Amor el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, los saludamos, muy buenos días Mario, Olivier, muchas gracias por la comunicación y un abrazo a todos y todas los oyentes Bien, Gabriel, bueno, muchísimas gracias por atendernos, es un gusto hablar contigo como decíamos en la presentación, esto, digamos, a poco más de una semana del intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se ha desatado también todo un debate mediático y nos interesaba tu opinión y también las alternativas para pensar colectivamente en estos sucesos y en el clima que se vive en la política argentina Bueno, primero un repudio unánime, definitivo al intento de magnicidio un repudio sin peros, un repudio sin peros, cosa que no ha ocurrido en la clase política argentina todos los repudios traen un pero y ese pero, ya sea del oficialismo o de la oposición, cuando se dirima el pero nos lleva a un estadio anterior a la bala que no salió por azar como que se supera el episodio violento, trágico del intento de asesinato a nuestra querida Cristina, la vicepresidenta, dos veces presidentas de la Nación y hubiese desatado no solo una angustia en el pueblo argentino muy grande la hipotética pérdida de la vida de Cristina sino también hubiese desatado una guerra civil una especie de violencia en la Argentina y esos ejes deberían merecer una condena sin peros de todo el arco político de nuestra patria no ha ocurrido, en diputados hubo un repudio más que formal que terminó con retiros del recinto de determinados bloques abstención de otros bloques y en senadores hubo un repudio solo de un bloque entonces esos dos acontecimientos a mí me llenan de preocupación porque creo que no está a la altura la dirigencia política frente a un episodio de la magnitud que tuvo el jueves pasado entonces me preocupa mucho porque no hay una condena explícita al intento de magnicidio y me parece que la lógica de los set de televisión donde gritos, descalificaciones, insultos, ruido se ha trasladado también al recinto de las cámaras y a la vida política institucional toda y eso me parece que le hace recontra mal a la vida democrática Marietto, buen día Mariens es mi nombre con respecto a esto ¿cuál sería la forma de neutralizar? porque no sé si vale otra palabra hay una ley que es la 23.592 de 1988 que tiene que ver con sancionar por ahí estos actos discriminatorios donde se puede, digamos, tener prisiones de 3 meses a 3 años para aquellos que se atacan, digamos, por distintas razones que también vale la política ¿no? ¿Esta o tal vez la ley de radiodifusión debería aplicarse? digo, también por el lado de los medios y las redes que me parece a mí que amplifican muchísimo estas, digamos, esta forma de ampliar la discriminación hacia, en este caso, la cuestión política los líderes políticos o dirigentes políticos La ley de defensa de la democracia tiene aspectos que ameritan sanciones cuando hay discursos discriminatorios La ley de servicios de comunicación audiovisual en contradicción con lo que dicen los grandes medios de comunicación para descalificarla en ninguno de sus artículos legisla sobre contenidos no borra contenidos ataca después de escuchar en foros las recomendaciones del pueblo argentino en las distintas provincias ataca la concentración de medios el monopolio el discurso único no opera sobre el sentido de lo que se dice o lo que no se dice sino que solamente nos protege a la sociedad argentina que pueda haber pluralidad nos protege del monopolio garantizando pluralidad y diversidad cada uno opine lo que quiere en la medida que se hubiese puesto en funcionamiento la totalidad de los artículos de la ley que no se haya anulado con dos decritos de Mauricio Macri que no se haya repuesto el sentido de la ley en este gobierno de Alberto Fernández quedamos expuestos a ese discurso único de posición dominante de monopolio que precisamente restringe la oportunidad de la democracia entonces creo que es imprescindible volver a los ejes de la ley de servicios de comunicación audiovisual en tanto pluralidad y diversidad y de esa forma los discursos de odio quedarían en los extremos de la marginalidad claro si hubiese pluralidad hoy lo cierto es que muchas veces se asocia poder concentrado a discurso de odio y la sociedad queda expuesta entonces a ese discurso único que es el que habría que haber revisado y resuelto con la aplicación de la 26.522 que es la ley de servicio de comunicación audiovisual de la democracia totalmente una mayor distribución para los medios más chicos también sería una buena solución para que no sea tan monopolio el discurso la ley de pautas es imprescindible sacarla pero de todas formas no está vinculada a la ley de servicio de comunicación audiovisual la ley de servicio de comunicación audiovisual bajo ningún aspecto puede ser vinculada o empatada con la ley de pautas sin embargo el gobierno podría echar mano a una decisión política sin necesidad de tener una ley por ejemplo la lapicera que está tan de cosa decirlo la tiene el secretario y la secretaria de medios del gobierno entonces ¿por qué seguir la distribución de pautas de acuerdo al rating que la empresa monopólica IBOPE establece? ¿por qué? ¿se puede cambiar eso con una decisión política? si el objeto no es que los medios reciban pautas sino que el objeto de la pauta es precisamente comunicar las políticas públicas del Estado argentino entonces creo que se invierte la situación a veces vemos algún programa político por ejemplo vemos cualquier programa político y hay una placa una placa que dice Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires punto ¿qué está comunicando como políticas públicas esa pauta? esa placa que comunica nos dice estamos tratando la ley de humedales queremos recibir aportes de la ciudadanía está diciendo solamente Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a las empresas que les interesa el país como decía el programa de la UTA de Grondora entonces es una pauta que está pagando protección para que ese medio no se ocupe de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires no es una pauta que está comunicando políticas públicas como es el objeto de la pauta y a su vez lo que debería ocurrir en la Argentina lo que debe ocurrir en términos de pautado es precisamente ir de abajo hacia arriba a los medios de baja potencia a las páginas web a las redes a las televisoras comunitarias todos esos medios que si se utiliza el ritmo y golpe con 700 codificadores en el AMBA en Capital Federal y en Gran Buenos Aires no van a recibir pauta nunca igual que las radios y los canales del interior del país en esa mirada proteño-céntrica entonces ¿por qué sigue el rating? y aparte el rating es amañado y tiene que ver con la distribución de la pauta privada eso lo podría hacer el gobierno tranquilamente si tuviera un criterio de pluralidad y de participación y no de seguir la lógica de los medios concentrados Gabriel siendo a lo que decía al principio esto un poco te metiste con el tema económico y administración de la palabra a través de la pauta de subsidios de distribución del aire y la publicidad pero me interesa también ver cómo podemos profundizar desde los medios y desde la cultura en general esto digamos es obvio que el debate no es entre el amor y el odio que aquí hay algo más importante que hay algo más profundo que tiene que ver con intereses concretos digamos en el programa anterior varios dirigentes de la liga nos decían bueno hace falta que el gobierno actúe en forma concreta primero para alterar esta situación social para marginalizar como decías vos y que se quiere no solo en términos comunicacionales a los violentos a los defensores del Estado Cuba a los defensores del individualismo digamos hacen falta una serie de medidas que realmente tome real dimensión del avance de una derecha criminal ¿por dónde te parece que tendrían que pasar vos si coincidís con este diagnóstico? si coincido con el diagnóstico y creo que el gobierno ha perdido tres años casi de ejercicio sin alterar ninguna de estas descripciones que vos subrayás entonces cuando Alberto Fernández el primer día en la asamblea legislativa el día de su asunción habla de poder judicial amañado medio de comunicación concentrado cloacas del poder articulando lo aplaudimos de pie y después no pasó nada en la Argentina sigue abriendo presos y presas políticos el emblema quizás sea milagro milagro sea libertad milagro sea nada había presos políticos en el gobierno de Macri hay presos políticos en el gobierno de Alberto Fernández el gobierno de Macri tomó una deuda que es una estafa que no hay nada que se haya hecho con dinero de la deuda externa es todo especulación financiera y aplicó tarifazos que fueron un cross a la mandíbula de la producción y de la familia de nuestra patria tomó deuda y subió tarifas de servicios públicos el gobierno de Alberto Fernández paga deuda y sube tarifas entonces parece que son dos caras de la misma moneda del capitalismo dependiente entonces no está en la agenda ni hubo un programa para que no se le legalice la estafa de la deuda nosotros desde Soberanos dijimos fuimos la primera agrupación del frente de todo que dijo no a esta negociación de la deuda no recurrir a la Corte Internacional de Justicia precisamente por las transgresiones que el mismo fondo reconoce hacia la Carta Constitutiva a la Corte Internacional de Justicia no nos escucharon y se firmó un pacto con el fondo donde intervino todo el frente cambiemos y la mayoría del frente de todos se pusieron más de acuerdo en votar el pacto con el fondo que en repudiar el intento de magnicidio a Cristina es lamentable se pusieron más de acuerdo en votar el pacto con el fondo con un montón de artículos públicos y más de 100 artículos secretos es una vergüenza lo de este congreso la verdad que sí es una vergüenza ¿cómo podemos captar? es una vergüenza y también hay que poner en la agenda comercio exterior como ¿cuál es el rol del Estado Argentino en una nación que alimenta 500 millones de personas comercio exterior son 7 exportadoras 7 exportadoras y energía y servicios públicos por ejemplo son 4 o 5 agendas y 4 o 5 temas que tienen que estar en la agenda lo mismo que el ingreso al mundo digital ahora fíjate que los medios de comunicación en este último mes fueron a la frontera argentino-boliviana esas fronteras de ida y vuelta tan integración de los pueblos entonces decían que el comerciante argentino salteño jujeño ahorraba en pesos bolivianos lo ponían como una sorpresa bueno Bolivia tiene menos de 2 puntos y medio de inflación anual ahora ¿qué pasó? no es casualidad eso Evo Morales cuando llegó el gobierno dijo ¿cómo es el tema del petróleo en Venezuela en Bolivia? claro el petróleo en Bolivia ¿cómo es? no cuando está en el suelo en el subsuelo es boliviano pero cuando lo está en la compañía internacional el 82% es para la compañía multinacional y el 18% para el pueblo y el estado boliviano ah muy bien bueno el partir de mañana va a ser al revés no presidente esto no se puede hacer porque se van a ir entonces Evo Morales lo llamó a su hermano mayor Néstor Kirchner y le dijo quiero nacionalizar el petróleo en Bolivia y si se van a las empresas necesito 2.000 millones de dólares para comprar nuevamente la maquinaria bueno nacionalizalo y si se va a la empresa Argentina te va a prestar los 2.000 millones de dólares para que vos puedas ser soberano en ese aspecto cuando le plantearon a las compañías internacionales 82% para Bolivia 18% para las transnacionales aceptaron no tuvo que poner la plata argentina para sostener la decisión política del presidente boliviano y del pueblo boliviano y entonces eso hace que el excedente quede para el pueblo y el Estado boliviano también pregunto ¿cómo es el comercio exterior? hay dos exportadoras que exportan la minería y los productos bolivianos bueno a partir de este momento lo va a hacer el Estado entonces las medidas económicas no financieras que toco Evo Morales hacen que tenga estabilidad el peso boliviano aunque en la Argentina venimos tomando medidas financieras medidas financieras tenemos ministros de finanzas ministros del dólar y no ministros y ministras de economía entonces si no abordamos deuda externa comercio exterior servicios públicos energía energía Bolsonaro bajó el precio del petróleo en Petrobras y como tienen Itaipú con Paraguay en el río Paraná también bajó la energía eléctrica en Brasil que está a la derecha de la pared ahora ¿por qué nosotros tenemos que seguir los precios internacionales del petróleo y los precios internacionales de la energía? si Yaciretada el Chocón Salto Grande lo hizo invirtió el Estado y el pueblo argentino la red interconectada nacional la hizo el pueblo y el Estado argentino el ministro de planificación era Julio De Vido con la red interconectada nacional ¿por qué tenemos que pagarle a las empresas privatizadas que distribuyen energía en dólares y cuando ofrece la lista del Banco Central dice Pampa Energía está en la pole position de los jugadores de dólares el subsidio que da el Estado es para amortizar el costo o para la especulación financiera de esas empresas esas discusiones no se las da el frente de todos porque no hay una mesa política donde poder discutirlo por eso lo tenemos que plantear públicamente porque el frente de todos como nació sin programa y sigue siendo un frente electoral y no un frente político entonces parece que todos estos ejes fueran imposibles de sostener en una discusión honesta para buscar el rumbo de un gobierno que a nuestro juicio sigue siendo primo hermano de las políticas económicas de Mauricio Macri ha sido muy claro Gabriel te queremos agradecer muchísimo el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros seguramente te volveremos a contactar y a comunicar porque siempre es un placer escucharte te agradecemos mucho y bueno hasta la próxima al revés un gran abrazo y siempre es lindo reflexionar entre compañeros no es una verdad irrefutable es solamente disparadores para poder discutir entre compañeros compañeras que podemos tener unidad de concepción pero matices por eso el frente de todos al cual nosotros pertenecemos aún con esta mirada crítica tiene que discutir rumbos y dejar de discutir personas para discutir hacia donde vamos Mariotto también le manda saludos Fernando Esteche nuestro columnista de Aligar Mi Amor que lujo Fernando que gran amigo y gran compañero con una linda familia y con la coherencia de un militante todoterreno un gran abrazo a Fernando y a todos los compañeros y compañeras muchas gracias Gabriel Mariotto ex gobernador de la provincia de Buenos Aires también dirigente político de Soberanos ex presidente de AFSCA la autoridad federal de servicios de comunicación audiovisual